¡Hola! Bienvenidos a la cocina de Carolina Dragonite. Hoy voy a cocinar unas deliciosas conchas y si quieres saber cómo las hago, ya saben, están en la zona correcta. Vamos a ocupar muchos ingredientes. Vamos a ocupar levadora en polvo. Cada sobrecito tiene 7 gramos, entonces voy a usar yo un sobrecito y medio. Voy a usar la mitad de un sobrecito y un sobrecito entero. Es importante usar esto, esto que va a hacer que el pan se esponje. Entonces le vamos a añadir tantito azúcar también, porque es lo que también le va a dar de comer a este organismo y va a hacer que se esponje. Y lo vamos a dejar aquí, que se empiece a esponjar todo el polvo por 20 minutos. Entonces, aquí está. Sí, es 3 cuartos de taza, 3 cuartos de taza de leche. Ahí también me quiere ayudar. Vamos a esperar que se tibie, nada más quitarle lo frío para acelerar el proceso. No quieres tu leche caliente o muy caliente porque, como les dije, estos organismos se pueden quemar en el proceso y no vas a ayudar a que se infle el pan. Nada más queremos acelerar el proceso, no estamos quitando lo frío nada más. No te quieres pasar, y si te pasas, nada más deja que se tibie, ¿verdad? Que se enfríe la leche. Este es el primer proceso que se tiene que hacer antes de que podamos empezar a hacer nuestro pan, ¿verdad? Entonces, aquí tengo este para que me pueda decir qué caliente está mi leche. Porque lo queremos tibio. Ya está el 98, está 100, 102. ¿Están? 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 Sí, se está poniendo caliente. Ok, voy a esperar que se fríe. Está 120. 119. Ok, está muy caliente. Ok, pero aquí usan esto para medir la temperatura. Entonces, esto tiene que estar a 43 centígrados y está a 48 ahorita. No sé si pueden ver, ya bajó a 47. Entonces, estoy esperando que se baje a 43 centígrados porque tiene que estar a 43 centígrados o 110 Fahrenheit. Ok, entonces, si le pongo aquí Fahrenheit, está a 116. Ok, pero ese es el proceso, ¿verdad? Para asegurarnos que no vamos a quemar nuestros organismos. Se conoce como levadura en polvo y en inglés se conoce como yeast. Estamos esperando. Vamos a preparar el azúcar. Ok, lo que vamos a hacer con el azúcar es, vamos a poner 15 miligramos, un tablespoon, una cucharada. Ok, entonces, en español es una cucharada. Ok, aquí le vamos a añadir el azúcar. Ya está nuestra leche, ya podemos añadirlo, ok. Ok, lo vamos a añadir aquí. Vamos a añadirle azúcar. Ya les dije, ¿verdad? 15 miligramos. Ok. Le vamos a mezclar tantito. Entonces, aquí lo vamos a mezclar. Y lo vamos a dejar aquí por 20 minutos. Ya pasaron 25 minutos. También lo que hice fue de que saqué la mantequilla afuera. Estaba más esponjado, pero lo que pasó fue de que lo moví y se empezó a desinflar. Ok. Pero ya esto ya está listo. Mira, se está desinflando. Porque se movió. Ya voy a preparar la mesa para el pan. Voy a usar mantequilla para hacer el pan. Y mantequilla para la pasta, que va a ser el dulce. Que va a ir sobre encima del pan. Yo voy a usar tantito aceite de cacahuate. Y nada más tantito. A ver, para que vean. Nada más el poquito. Ok, así. Entonces, vamos a agarrar nuestra harina. Y va a hacer cuatro tazas de harina. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, tenemos un vaso ahí. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una bolita. Así. Ok. Ayúdame a hacerla así. Ayúdame a hacerla así. Ok. Aquí vamos a poner tres huevos. Tres huevos han estado afuera por aproximadamente 35 a 40 minutos. Ya no están fríos. Vamos a usar solamente tres huevos. ¿Tres huevos? Sí. Ya. Vamos a poner azúcar. Tres cuartos. Le voy a poner, está aquí. Y hacer que es a tres cuartos de taza. Ok. Vamos a... Ponlo aquí. Ponerlo aquí, el azúcar. Vamos a mezclar. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner la levadura aquí. Le vamos a poner... ¿Sí? Todo. Está. Está así. Y le vamos a poner la mantequilla. Ocho, nueve, diez, once, doce. Sí. Ocho. Son doce cucharadas de mantequilla. Bueno. Entonces, ya cuando se empieza a hacer la bola, vamos a bolearlo. lo que este proceso se va a durar mucho tiempo a mano entonces voy a estar aquí por aproximadamente 30 a 40 minutos boleando la harina ok entonces aquí ya han pasado 10 minutos y como pueden ver todavía no está porque tengo que estar aquí si tengo que... no 10, han pasado como 7 minutos, estoy exagerando pero... esto como puedes saber si está listo o no pues y obvio no está listo, si lo hace así, ves, no está listo, obvio eso va a pasar porque no lo ha boleado suficientemente lo tengo que bolear, ¿quién cocina mejor? ¿tú? ¿tú cocinas mejor? así, ves, bolear, ves, bolear, ves, bolear ella lo ha estado boleando que hasta ha querido usar el mío, le digo, usa el tuyo en el tiempo de frío la masa se va a ocupar reposar por aproximadamente dos horas y en el tiempo de calor puedes usar una hora ¿ya vieron? ok, ya está, nada más vamos a hacer una bolita y vamos a poner la masa en un lugar donde no haya corriente de aire y lo vamos a poner en un lugar que no haga frío ahora lo que vamos a hacer aquí es, vamos a moler esta canela y pero no lo vamos a moler todos, vamos a dejar pedacitos chiquitos ahorita les enseño ok, huele bien bonito mi turno ok ok ok, también lo que podemos hacer es, porque los queremos pedacitos bien bien chiquitos y lo que está pasando aquí es que voy a usar tijeras ok pero no lo quiero, no quiero canela molida este le va a dar ese extra sabor al pan va a resaltar el sabor de la concha este es el ingrediente secreto de la concha cuando lo muerdas va a saber bien delicioso el pan va a tener mucho sabor es una media cucharadita lo que agarre aquí está ok, entonces resulta que vamos a usar 7.5 miligramos de canela la pasta de azúcar para nuestro pan tengo tres cuartos de mantequilla para que vean y pues obvio que ya no está fría le vamos a echar un vaso con dos cucharadas ok, ya tengo aquí la harina y ahora vamos a añadirle la mantequilla y le vamos a añadir un vaso de azúcar glass y dos y dos cucharadas mira uno que ahora es tu turn es tu turno estoy poniendo tantito aceite en las manos ok entonces aquí ya la voy a partir a la mitad no, no ven la voy a partir a la mitad ok, ves ya vieron la partí a la mitad ok, no que ahora aquí en esta le voy a añadir un cuarto de cucharadita de vainilla ok voy a usar esta de molina mexicana ok voy a poner aquí a ver pónselo aquí sí ok 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 en vain después en vain sí, ahorita el tuyo va a tener aquí está ¿sabes qué? usa este bien ahora este va a tener chocolate una espérense una aquí ok ponla aquí una ok no 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 yo le puse dos cucharaditas de cocoa ok ok ahí está ven aquí están ok ya están listo entonces los voy a poner en el refrigerador por aproximadamente 15 minutos ahora aquí lo que ahorita que ya esté listo y los separemos en partes vamos a poner tantita harina aquí para que no se nos pegue ¿verdad? ahora vamos a poner canela ok aquí a nuestra masa ok ok y ahora así así van nuestras bolitas me tardé me tardé porque tuve que cortar el papel para que se quiera aquí uno ok aquí tengo cuatro ya sabes que voy a poner más tantita mantequilla tantita esto en realidad este material es para en realidad es para pan y no se pega ok se cocina muy bonito aquí el pan ok ok ya ahí ya ahí ahora a ver se lo voy a poner aquí aquí ok y dejé que mi orden se precalentara por aproximadamente 3 minutos antes de meter las conchas ok y lo vamos a se está calentando se está precalentando lo puse a 325 grados entonces lo vamos a poner a 165 centígrados por aproximadamente 18 minutos antes de hacer eso vamos a hacer el diseño vamos a empezar a darle el corte estamos dando la forma de concha ¿qué? 2 aquí 2 4 3 2 3 as va a probar el 6 en vamos a probar la las conchitas deliciosas con chicas que gracias a tu hija para que vean si quedan bien mi hijo ya le quito todo lo de arriba pero tiene mucho sabor adentro para que vean ok recomendadas y fácil para comer no están duras adentro y tiene sabor también porque le eche canela y aparte son mexicanos conchitas de chocolate y